Bueno, ayer se estrenaba el programa, el apartado técnico en Twitch, en el canal de StenioTV, estuvimos hablando sobre el transistor, pero hubo una cosa que se quedó ahí a mitad, que no pude contar, que les ha gustado, y os lo voy a mostrar ahora en este vídeo, así como contenido extra. Esto que os estoy mostrando ahora mismo es un memorándum del año 1948, tal y como se puede ver aquí. Esto es un documento oficial de cuando se quería poner un nombre al nuevo componente, que era el transistor. Entonces, os voy a enseñar, si os fijáis bien, esto era un documento que se tendría que enviar a varios miembros de la empresa de Bell Telephone Labs. Si os fijáis, aquí está el nombre de Shockley, uno de los cabecillas de la invención del transistor. Aquí tenemos a Bardin y aquí tenemos a Brattel. Entonces, aquí se proponen varios nombres para elegir el nombre del nuevo componente electrónico, que luego se llamaría transistor. Y si nos fijamos, aquí tenemos varios nombres como triodo de semiconductor, triodo de estados de superficie, que es lo que se podría traducir así, triodo cristal, y además te pone la explicación de una descripción de por qué podríamos llamarle así. Entonces, pues, por ejemplo, me gusta más este, triodo sólido. Este tiene la ventaja de ser breve y descriptivo, en el sentido de que el dispositivo puede ser explicado por la física del estado sólido y también que es un elemento activo como un sólido mejor que uno de vacío o lleno de gas. Antes recordad que existían las válvulas de vacío y este, en concreto, pues, el transistor ya no se basaba en eso, se basaba en estado sólido. Es un material y ya no hay gases por medio, ¿vale? Pero fijaos en este de aquí, que es el Iotatron. Quiero que penséis por un momento que el transistor pudo haberse llamado Iotatron. No sé si a vosotros os gusta el nombre. A mí me suena bien las 50 primeras veces. Luego ya suena un poco empalagoso, ¿no? Iotatron, Iotatron. Y si lo dices ya mucho, ya cansa. ¿De dónde viene la palabra Iotatron? ¿Por qué Iotatron? Bueno, pues, fijaos, Iota en inglés significa jota. Es como la expresión esta de no veo ni jota. No significa, no viene de jota de la letra, no viene de tampoco el baile folclórico. Viene de, significa pizca o ápice. Iota es una pizca. Y Tron, si nos fijamos aquí, Tron significa válvula. Porque anteriormente, como ya os he dicho, como ya dijimos, las válvulas de vacío eran los antecesores del transistor. Y había otras válvulas, no solo lo que sería el equivalente al transistor, que tenían, que acababan en Tron, como el tiratron, dinatron, transitron. Entonces, basándose en eso, dijeron, bueno, pues una familia también, o sea, lo metimos en la familia, que sea ya el Iotatron. Que se podría traducir como válvula pequeña. El prototipo no lo era, como ya nos mostró mi compañero Javi. Pero luego ya sí que se, bueno, luego ya se usaron, luego los primeros ya que fabricaron ya eran pequeños, ¿vale? Nada comparado con los que se usan actualmente en la industria, que son de nanómetros, son muy pequeños. Pero sí que eran, bueno, más pequeños. Pero claro, tampoco son tan, tan, tan pequeños como para llamarle Iota. Esto es un poco exagerado, a mí me parece exagerado. Así que, bueno, el nombre, ya os digo que suena bien. Podríamos llamarle a nuestras mascotas, sí. Si queréis, ahora que ya sabéis que esta palabra existe, podéis llamarle a vuestro próximo perro o gato, Iotatron. ¿Por qué no? O a un hámster. Un hámster porque es muy pequeñito. Y ahora vamos a ver el origen de transistor, porque transistor, ojo, no es lo que se suele decir. Si vosotros buscáis transistor, etimología, origen de la palabra en Internet, os dice algo que es un poco mentira. Si nos fijamos aquí, dice, es una combinación abreviada de las palabras transconductancia o transferencia, o bueno, transferir, y varistor. Ojo, no viene de transferir y resistor, sino de transferir o transconductance, cogeríamos esta parte, trans, y varistor. Al fin y al cabo, varistor es un resistor variable. Viene de variable resistor. Pero es un matiz. No es un resistor, es un varistor. Ya iba a usar aquí el acento de la, ya iba a usar aquí la, a pronunciar bien la V, pero bueno, ya sabéis que aquí en España no somos muy de eso. En algunas zonas sí, pero bueno, en fin. Y fijaos lo que dice, el dispositivo, lógicamente, pertenece a la familia del varistor y tiene una transconductancia o impedancia de transferencia de un aparato con ganancia. Así que la combinación es descriptiva. Vale. ¿Qué es la transconductancia? Pues simplemente es como, es como la inversa de la resistencia, ¿vale? Es decir, nosotros cogemos un voltaje y obtenemos una corriente. Esto es porque el primer transistor era de tipo Z, que se controlaba por voltaje. Así que nos da una corriente y además se podría decir, pero se podría decir sí, que es como una especie de resistencia, este transistor, ¿vale? O un apunte, resistor y resistencia es lo mismo, ¿vale? Aunque se suele decir que resistor es el componente y resistencia es la magnitud, ¿vale? Pues sí, es que uso palabras así para confundir. Y, claro, como es, y un varistor, pues es una resistencia que se controla con el voltaje, que puede modificarla con el voltaje. Así que, es que viene de perlas, ¿eh? Transconductance o transfer y varistor. Y, y varistor. Y, nada, luego, pues aquí en este documento, pues se hizo una votación que la gente pusiera preferencia, otras sugerencias y, y nada. Y este es el, este documento que yo creo que es una maravilla haber encontrado esto. Yo lo tenía ahí descargado en la memoria del móvil, que lo encontré una vez, así de casualidad. Y, y nada, pues eso es todo. Si habéis aprendido algo nuevo, me alegro mucho. Y, nada, compartid este vídeo y si os ha gustado, pues voy a salir a me gusta. Bueno, aquí, si esto es Instagram o Twitter, es un corazón, ¿vale? Pero, bueno, igual también lo subo a YouTube. Venga, hasta pronto.